La primera lectura, el día de hoy, está tomada del capítulo sexto del libro de Tobías. Entre otras cosas, este libro nos presenta lo que podríamos llamar una historia de amor, sobre todo el pasaje de hoy, que nos muestra el encuentro, la boda y la manera como se unieron Tobías y su esposa llamada Sara. Me parece absolutamente preciosa la oración que está ahí, capítulo sexto de Tobías. Si algunos de los que escuchan o ven este mensaje están en camino de noviazgo o desean matrimonio o ya son casados, es decir, si sienten que su vocación está en el camino del matrimonio, por favor, no dejen de leer la oración que hace Tobías y la breve oración que también hace Sara en este capítulo sexto, capítulo sexto del libro de Tobías. Se trata del momento en el que ellos van a consumar su boda, es decir, van a unirse en la intimidad de su matrimonio, intimidad de sus cuerpos, pero que va precedida, y aquí empieza lo más bello, que va precedida por la intimidad de sus almas. Antes de unir sus cuerpos, unen sus almas. Y así como los cuerpos se unen, según el orden de Dios, a través del sexo, las almas se unen a través de la oración. Primero funden sus almas y solo después sus cuerpos. Y es aquí donde entra la oración de Tobías. ¿Qué dice Tobías en su oración? Pues lo primero no es una lista de peticiones. Lo primero es que exhorta a su mujer y le dice, mira, pidámosle a Dios misericordia y protección. Esta actitud humilde de Tobías me llama la atención porque he escuchado y he leído de varios psicólogos que dicen que el ejercicio de la sexualidad muchas veces va acompañado de una especie de afirmación del yo. Es la sensación de que yo puedo, la sensación de que yo gusto, la sensación de que yo me satisfago. Este yo que muchas veces es voluminoso, es grande, es casi, podríamos decir, dominante, es muy propio de la sexualidad. Pero observa que la oración de Tobías y su mujer es una oración humilde. Pidamos misericordia, pidamos protección. Esa es la manera de acercarse a una sexualidad santa. Empezar por ahí, empezar por la humildad, empezar por el reconocimiento de Dios como Señor. Porque inmediatamente lo que dice Tobías es una alabanza a Dios bendito eres tú, Señor. Fíjate, no estás centrado en Él, ni en lo que va a sentir, ni en el placer que va a tener, ni en el placer que le va a dar a esa mujer. Estás centrado en el Señor. Le da la alabanza a Dios, es hermosísimo, hermosísimo. Esa es la sexualidad bella y santa, la que Dios quiere. Después de hacer esta alabanza, y después de proclamar quién es Dios en sus vidas, viene la petición. ¿Y la petición cuál es? La petición que Él hace, tan hermosa, está sintetizada en estas palabras, yo quiero un hogar. No se trata de satisfacer mis pasiones, yo quiero un hogar. Y dice más, quiero un hogar donde se bendiga tu santo nombre, Señor. Un hogar donde se bendiga tu nombre, eso es lo que yo quiero. Quiero un hogar donde se bendiga tu santo nombre. Esto también contrasta con la manera como muchas personas ven el sexo. Porque se ve muchas veces como algo simplemente instantáneo, como el equivalente a, a ver, algo delicioso. Para muchas personas, el helado, como comerse un helado. Algo delicioso, algo que se disfruta. No. Él dice, para mí lo principal no es la pasión. Para mí lo principal es hacer un hogar. Yo estoy procediendo con lealtad. Quiero hacer un hogar, y quiero que sea un hogar donde se bendiga tu santo nombre. Es hermosa la intención de Sara. Sara dice, concédenos, Señor, que podamos llegar juntos hasta la vejez. También ella está pensando en una verdadera unión que incluye la fidelidad, la donación, la entrega, la paciencia, el perdón. Todo lo que implica, todo lo que trae, ese permanecer juntos. Una gran lección, una tremenda catequesis sobre lo que es verdaderamente el matrimonio. Bendito sea Dios.